Nuestro tiempo en esta tierra es escaso y sin valor El Espíritu está listo, se requiere fuerza y vigor Hay trabajo esperando, una tierra que preparar Y hasta que Jesús regrese debemos estar Plantando iglesias, cegando salvación Actuando juntos por cumplir la misión Pues nuestra meta es no parar Y trabajar por Cristo hasta el final Nos liberta el Evangelio de pasiones por doquier Somos libres del pecado, somos salvos de caer Y andamos en su gracia motivados por amor Trabajando incansables por nuestro Señor Cantando iglesias, cegando salvación Actuando juntos por cumplir la misión Pues nuestra meta es no parar Y trabajar por Cristo hasta el final Y trabajar por Jesús hasta el final Esperamos en temas ¡Ha crearon! Amén 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 ¡Gracias!